Hola amigos, bienvenidos. Acuérdense, mi nombre es Laura Cepeda y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi canal. Pues fíjense que como complemento al video anterior, vamos a tejer una chambrita. Les voy a enseñar a tejer una chambrita muy sencilla, muy fácil, pero que va a hacer juego con su colchita, se llama colchita polet, el video anterior. Entonces, vamos a ocupar para tejer esa chambrita, 100 gramos de este estambre. Acuérdense que fue el que ocupamos para hacer nuestra colchita. El paquete viene de 5 bolas, entonces 4 ocupamos para nuestra colchita y una para nuestra cobijita. Ya si quieren su colcha más grande, porque acuérdense que yo la hice pequeña, pues entonces tienen que comprar más estambre. Acuérdense, este se llama sequering, miren que bonito estambre, es un estambre que no es muy grueso. Y vamos a ocupar nuestro gancho del número 3 y medio. Vamos a tejer 60 cadenitas, vamos a hacer un nudito así, acuérdense. Metemos y le hacemos un nudito así y así empezamos a tejer nuestras cadenitas. Deben de estar no muy apretadas, deben de estar un poco flojitas. 60 cadenas, tejemos 2 más y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta, ahí metemos nuestro primer macizo. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Nuevamente cargamos, metemos. Acuérdense, siempre hay que meter en la parte de abajo de la cadenita. Si meten algunas veces en la de arriba y otras en la de abajo, entonces van a tener descontrol y no les van a quedar los mismos macizos que las cadenas. Entonces así vamos a tejer 1 en cada hoyito y tenemos que tener al final 60 macizos. Yo ya completé mis 60 macizos. Mi segunda vuelta la voy a tejer así. Voltean su tejido 2 cadenas y vamos a volver a hacer macizo, pero lo vamos a tomar por enfrente. Esto se llama un macizo en relieve. Se saca 1, 2 y 2. Cargamos y nuevamente tomamos nuestro punto. En lugar de meterlo al hoyito, lo levantan, reina, miren, así. Todos los vamos a tomar por enfrente. Al terminar su vuelta de macizos en relieve, voltean su tejido y les va a quedar esta costillita. Se ve muy bonita. Ahora, la siguiente vuelta vamos a hacer la puntada que hicimos en nuestra colchita. Vamos a dejar 1 y en el que sigue. Miren, como lo tomamos por atrás y jalamos así para meterlo en relieve, pero por atrás. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. Otra vez regresamos a nuestra parte de enfrente. Acuérdense que la parte de enfrente es esta. Y dejamos otro macizo y acá. Tenemos que repartir nuestros macizos porque fíjense que después nos queda muy este... muy, 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 muy junto. O sea, nos queda muy holanudo o muy, o muy apretado. Entonces, vamos a tejer 2 juntos y vamos a dejar 1. Les tienen que quedar aproximadamente unos 35 cuadritos. Más no, porque les quedaría muy holanudo y tampoco menos porque entonces ya no nos alcanzaría para dividir nuestra sisa. 3 cadenitas, ahora dejamos uno solito y acá. Ustedes tienen que ir mediando, miren, a la mitad de su cadenita, acuérdense que son 60. Hasta esta mitad tienen que tener, si la mitad de 35 son 15, 17. A la mitad de acá tienen que tener 17 de estos cuadritos, ¿sí? Acuérdense, tenemos nuestros ganchitos estos, entonces ahí le vamos a marcar. A ver, yo no los puedo agarrar con las uñas. Si esta es la mitad de mi, de mi chambrita, ahí marcamos y entonces me tienen que quedar de estos cuadritos 17. Entonces los vamos a repartir, 17 de este lado y 17 de este lado, o 18, ponemos uno en medio para que sean los 35, ¿sí? Entonces ustedes van a ir, yo más o menos voy a ir saltándome así, voy a tejer 2 juntos y me salto 1, 2 juntos y me salto 1. Como en unos 4 cuadritos me voy a saltar, voy a tejer 1 y me salto, voy a tejer 1 y me salto. Para que me queden los 17, ¿sale? Otra vez, miren, 3 cadenitas y acá. Aquí ya me salte un palito, entonces ahora no me voy a saltar. Acuérdense, lo agarramos por atrás de nuestro tejido así y aquí hacemos nuestros 3 macizos, ¿sí? Queda bonita esta puntada, amigas, es un poquito, a ustedes se la ven complicada, es fácil, lo único que tienen que irse nada más fijando. Aquí ya llevo 1, 2, 3 y 4. Miren, yo ya terminé mi vuelta de cuadritos, ya los conté y por todos tengo 35. Entonces, aguas, ¿eh? Tienen que tener 35. Al terminar, voltean su tejido, cuentan 3 cadenitas. A ver, aquí las voy a empezar porque se me torcieron. 1, 2 y 3 cadenitas y nos venimos aquí atrás, miren, por atrás. Ya vieron donde está la cadenita, así por atrás. En el tercer macizo del mismo cuadrito donde subimos, aquí atrás. Nada más concéntrense, amigas, no se vayan a ir para otro lado, ¿eh? Está muy sencilla la puntada, nada más que tienen que irse fijando de dónde la van a tomar. Otra vez, 3 cadenitas y otra vez vamos a tomar atrás. Este cuadrito ya lo tejimos, ahora sigue este, por atrás. No lo vayan a tomar por acá adelante porque no les va a quedar. Atrás de la cadenita, miren. Y así nos vamos a seguir, amigos, con mucho cuidado tejiendo 5 vueltas. Cuando hagan su otra vuelta tengan mucho cuidado. Volteamos nuestro tejido, entonces vamos a coger aquí atrás. No me vayan a coger del cuadrito anterior. Tienen que ir cogiendo de la última vuelta que tejieron, ¿sí? Cuando tengamos ya 5 vueltas, de ahí paramos. Yo ya tengo 5 vueltas de mi tejido. Las vamos a contar, fíjense en los colores. 1, 2, 3, 4 y con la lilita 5. Ahora, vamos a separar, sí, amigos, para sacar la parte de abajo de nuestra chambrita, que es el cuerpo. Entonces vamos a hacer esto. Va a ser muy fácil porque tenemos cuadritos. Entonces vamos poniendo cuadrito con cuadrito. Este cuadrito con este, este con este. Entonces así, de esta forma, vamos a sacar la mitad. Exactamente. Exactamente. Miren, nos vamos cuadrito con cuadrito. Cuadrito con cuadrito. Hasta tener nuestra mitad de nuestra batita. Este con este, este con este. Y este con este. Y este sería la mitad de nuestra batita. Entonces con un marcador de estos, aquí le vamos a marcar. Esta es nuestra mitad. Ahora, de la mitad, vamos a sacar la cuarta parte. Acuérdense, siempre vamos a separar así nuestras chambritas. Aquí está, aquí está. Este. Este con este. Y esta sería nuestra mitad. Y volvemos a poner otro marcador. Ahora, acuérdense, es muy importante que los tengan, amigas, porque no saben cómo sirven. De otra manera, ya andamos buscando britas, andamos buscando seguros. Ahora, de la cuarta parte, que es esta, vamos a sacar la mitad. Y ya esta sí va a ser nuestra manga. ¿Sí? Este va con este, este con este. Ahí a este le falta uno. Esto sería acá. Luego, este con este, este con este, este con este, y este con este. Entonces, esta sería mi mitad de mi... De mi cuarta parte. Miren. Entonces, ya esta sería mi manguita. Esta sería mi manga, y este ya sería mi frente, y esta mi espalda. Hacemos lo mismo del otro lado. Es muy importante que cuenten cuántos cuadritos tienen de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y que de este lado tengan los mismos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no, recórranse y eso, para que nuestros frentes nos queden igual. Y lo mismo cuentan con las manguitas, que tengamos los mismos puntos. Pues entonces, ahora vamos a tejer nuestra chambrita, nada más únicamente en el cuerpo. En esta parte de las mangas no van a tejer nada. Para la parte de abajo de nuestra chambrita, tenemos que poner una puntada sencilla. Porque miren, como aquí ya pusimos el realce y todo, ya va a quedar muy cargada. Entonces, lo único que vamos a tejer en cada hoyito, después de cada cuadrito, vamos a tejer un abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Así de esta forma, vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Para pasarnos al otro abanico, no vamos a hacer cadena. Únicamente cargamos y metemos en el otro espacio. Miren, así y volvemos a hacer otro abanico. Así nos vamos a seguir hasta donde está marcada nuestra sisa. Miren, van a ir quedando de esta forma. Nos vamos a ir tejiendo hasta acá. Al llegar acá, nos pasamos acá. Ya no vamos a tejer sobre la manguita. Tienen que contar que les queden los mismos abanicos. Por ejemplo, aquí en mi frente, termino con mi macizo. Porque acá de este lado, inicié con mis tres cadenitas. Entonces nos tiene que quedar igual, miren, cuento uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí está nuestra separación. De este lado igual, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y mi macizo final. Volteamos nuestro tejido, subimos con tres cadenas y volvemos a hacer nuestro abanico. Abanico sobre abanico. Y así nos vamos a seguir hasta el larguito que nosotros más o menos queramos que quede en nuestra chamblita. Miren, y ahí se me abanico arriba de este. Ahora voy a hacer en el otro. Así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta tener nuestro largo que nosotros queramos, que nosotros sintamos que ya está. No debe de quedar muy larga, amigos, porque si no luego también al bebé le molesta tener tanta ropa. Entonces debe de ser un tamaño normal. Tenemos que ver que nuestra chamblita nos vaya quedando en línea A, que no se dé mucho vuelo, ni que tampoco quede como un tubo así sesgada. Sí veo que está quedando bonita mi chamblita, vea. Está quedando en línea A. Entonces así vamos a seguir tejiendo varias vueltas de abaniquitos. Y en la última vuelta le vamos a poner un granizo como el que le pusimos a nuestra punta de la colchita poleta. Ya tengo 7 vueltas de puntada, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la 7 vamos a hacer esto, que ya es nuestra terminación. Ustedes vean el larguito, si les gusta así o le ponen otra vuelta. Las 2 cadenitas que le van a poner en medio, las van a meter acá y le van a hacer así, para que les quede su lagrimita. Y van a seguir tejiendo acá su otra parte del abanico. Así está, miren, ya ven. Y así vamos a tejer nuestra última vuelta de la chambrita. Con 2, 2 cadenitas, metemos aquí, miren. Sacan, cargan, sacan los 2 y vuelven a hacer otros 2 macizos para formar el abanico. Y volvemos a hacer lo mismo en el último. Miren, se ve muy bonito. Es que ya con esta bolita, y es como si fuera la terminación. Se ve muy bonito terminado nuestro trabajo y aparte de eso, luce mucho. Entonces vamos a hacer lo mismo. Miren qué bonita nos está quedando nuestra chambrita. Ya nada, únicamente nos faltan las manguitas. Ahorita les voy a decir de qué manera vamos a hacer las manguitas. Aquí ya cortamos. Ay, perdón, las tijeras. Cortamos. Y sacamos así. Y le jalamos. Y acuérdense que este hilito no lo vamos a cortar, sino lo vamos a entrepasar en nuestro tejido para que se esconda. Si no, de la otra manera lo cortamos y se nos empieza a desbaratar nuestro tejido. Entonces así lo vamos a ir escondiendo hasta que ya lo perdamos. ¿Sí? Se va a ir escondiendo dentro de nuestro tejido. Ahora vamos a tejer la manga. Aquí tenemos nuestra manga. Vamos a quitar ya nuestros marcadores. Esos ya no nos van a servir. Y este otro de acá. Entonces con nuestra hebrita. Miren, aquí ya se nos abre mucho la manga. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a meter a la mitad y aquí también. Yo miren, para medir lo ancho que quiero mi manga es muy fácil, porque luego a veces no sabemos cuántos abaniquitos debemos de poner para que quede bien anchita nuestra manga. Entonces miren, les voy a enseñar cómo yo le hago. Con la parte de aquí abajo de lo que ya tejimos, más o menos doblo así y veo de qué tamaño puede ser nuestra manga. Entonces nuestra manga puede ser de este ancho, está muy bien. Si le ponemos más abanicos nos va a quedar muy anchota. Entonces, si yo le pongo así, entonces ya cuento uno, dos, tres y de este lado uno, dos, tres. Entonces tenemos que tener para nuestra manga seis abanicos. Entonces yo tengo que tejer seis abanicos. Voy a tejer uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Miren, me quedó exactito. En caso de que le sobre un hoyito, entonces nos lo brincamos. Simplemente, si ven que les queda un hoyo muy grande, pues le pueden hacer ahí un macicito para que no se les haga el hoyo tan grande. Pero tenemos que calcular de esta forma. Entonces aquí ya vamos a subir con tres cadenitas y vamos a empezar a hacer nuestro abanico. Bien, aquí en este hoyito vamos a hacer nuestro abanico. Son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Aquí unimos los dos lados de nuestra manguita para cerrarla un poquito. Luego nos pasamos hasta acá. Y ya que tengamos nuestros seis abaniquitos, nos vemos aquí para cerrarla. Al llegar acá, lo que vamos a hacer, terminar nuestra vuelta, unimos con un deslizado y nos deslizamos así por nuestro tejido hasta llegar al hoyito. Subimos tres cadenitas y empezamos nuevamente nuestra segunda vuelta de la manga. Así vamos a tejer. Como hicimos siete vueltas para el larguito de nuestro cuerpo, la manguita le vamos a poner una vuelta menos porque debe de ser un poquito más corta. Entonces así de esta forma vamos a tejer seis vueltas. Ya terminé mis seis vueltas. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, ahora vamos a tejer el puñito de nuestra manguita. Me deslizo hasta acá. Y aquí voy a hacer uno y dos medios puntos. Y en esta parte de aquí voy a hacer uno y dos acá. Son medios puntos sencillos, ¿eh? Y uno acá. Luego dos acá. Y uno acá. Y así ya vamos a ir cerrando nuestro puñito. Vean cómo ya va quedando más chiquito. Tenemos que ir dando vuelta. Otra vez dos acá. Uno acá. Dos adentro. Y uno acá. Aquí ya llegamos. Ya tenemos esto. Y vean de qué ancho está nuestro puñito. Está un poquito ancho. Entonces ahora vamos a tejer tres medios puntos y nos saltamos un hoyito. Uno. Ay, aquí todavía no la había yo hecho. Perdón, perdón, perdón. Todavía no había terminado mi vuelta. Ya les estaba haciendo trampa, amigas. Ya ven. Entonces aquí y luego acá. Aquí sí ya cabe mi vuelta. A ver, aquí sí ya. Uno aquí. Y luego ya seguimos tejiendo acá. Acuérdense, vamos a tejer uno, dos y tres medios puntos. Y me salto este y tejo, tejo en el que sigue. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Y me salto uno. Miren, aquí van a ver. Este ya lo tejí, me salto este. Me vengo hasta acá. Y así ya va cerrando nuestro puñito. Ya no va quedando tan ancho. Uno. Dos. Nada más es una vuelta, amigas. No se vayan a seguir. Tengan cuidado. Si no, si no saben, acuérdense de usar su marcador este para marcar en donde empezaron su vuelta. Para que no le sepan distinguir. Si no, se van a pasar y les va a quedar muy chiquita. Aquí ya acabé mi vuelta. Uno aquí con un deslizado. Miren, ya me quedó mi puñito. Corto la hebra. Miren, aquí para que no les quede escalón. Tienen que terminar con un deslizado. Aquí ya lo había hecho. Así. En modo de cortar aquí, aquí les va a quedar esto alzadito. Entonces hacen así. Y una cadenita apretada. Y ya les queda. Miren, les queda pegadito. ¿Sí? Entonces ahora este hilito, acuérdense que lo vamos a rematar. No se les vaya a olvidar, amigas. Los van y remate y remate y así pasa y pasa entre el tejido. Hasta que, este, se esconda todo. Pues miren, yo ya acabé mi chambrita. Porque yo ya me había adelantado a tejerle la otra manguita. Ay, no me quedó. Preciosa. A ver, voy a acomodar esto. Vean. Su manguita. Y aquí está la otra manguita. Ay, no me quedó hermosa. Ahora lo que le vamos a hacer, es que le vamos a hacer una orillita acá, para que nos quede muy bien terminadita. Aquí ya no, porque ya tenemos. Entonces vamos a tejer acá. Yo creo que le vamos a tejer algo muy sencillo. Porque como ya tiene muchos colores y muchas puntadas. Entonces ahora le vamos a tejer, este. Yo creo que nada más una vueltecita de medio punto. Todo alrededor. Y si quieren se regresan con cangrejito. Pero nada más. Ya no le vamos a hacer puntadita ni nada. Porque si no, se nos va a ver muy cargada nuestra chambrita. Acuérdense que lo estamos haciendo para un bebé. Entonces también tenemos que cuidar que sea algo cómodo y que sea algo bonito. Porque si le ponemos más puntadas, pues le puede quedar incómoda a su bebé. Entonces nos vamos a seguir así con medio punto, toda la orillita. Acuérdense que tienen que ir viendo, amigas, que no les quede ni muy jalado, ni muy apretado. Le van a ir poniendo todo de medio punto, todo alrededor, sin tejer la parte de abajo de nuestro, de nuestra chambrita. Ya terminé mi vuelta de medio punto. Entonces ahora me voy a regresar con cangrejito. Acuérdense, meto, saco, cargo y saco los dos. Meten, sí, con cangrejito se llama así porque vamos tejiendo hacia atrás. En lugar de tejer para acá, vamos a tejer para allá. Entonces volvemos a meter en el hoyito que sigue. Sacamos nuestro hilo así y cargamos y sacamos los dos. Y otra vez. Y esta se llama puntada de cangrejo. Si ustedes ven que les quedó grande o eso, aquí con esta puntadita se pueden ir saltando uno que otro hoyito para que reduzca un poquito. Si ustedes necesitan, si no, no. Ya vieron qué bonito va quedando la orillita. Queda muy, muy delicada y no estorbosa. Entonces así nos vamos a ir todo alrededor hasta llegar a este lado de acá. ¿Sí? Miren, ¿qué tal nos quedó? ¿Verdad que quedó bien hermosa? Quedó muy bonita, miren. Con todos los colores le pusimos un poco de puntada de la colchita que hicimos en el video anterior. Entonces a esta chambrita también le vamos a poner chambrita poleta. Sí, pues espero les haya gustado. Acuérdense que estamos nosotros en Puebla. Fíjense que también está la fábrica. Nada más que la fábrica es para las personas que tienen negocio, que piden paquetes cerrados por color y ahí les venden pues una cantidad mínima de 10 mil, 8 mil. Pero en la tienda les podemos surtir sus estambres. Les podemos poner tres de un color, tres de otro, para un video, para el otro. Entonces no se les olvide hablar por teléfono para pedir sus estambres. El de la fábrica, la clave es 222 y es 236-75-52. Y el de la tienda para surtirle todos los estambres para sus videos es 242-1206. Y también la clave es 226, ¿sí? Pues espero les haya gustado. Esto es un muy bonito regalo. Es muy bonito para todas las señoras que les gusta tejer para vender. Las señoras que también van a ser abuelitas no saben. Así que tía Susy, apúrate a tejerla para nuestra primita poleta, ¿sí? Pues entonces nos vemos en la próxima. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse, manden sus comentarios, compartan el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.